Equipo anti-San Valentín, un año más, por la resistencia. Me voy a pedir una culpa. No, espérate. Voy yo. Perdona, un vino. Un vino. ¿Cuál es el fumo? No, no, por favor. No, 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 de verdad. No, no. En serio. Un blanco. Un tinto. Nadie es perfecto. ¿Perdona? Oye, tú eres muy vacilona, ¿no? ¿Cómo? Anda con la niña, chaval. Oye, qué rollito. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Pues no te había visto por aquí. ¿Mieres mucho? A menudo. Pues a ver si nos vemos, ¿no? Dame tu teléfono. Venga. Si te pido que me lo escribas en una servilleta de papel, quedará muy poco contemporáneo. No. Es muy vintage, pero me parece estupendo. Hacía tiempo que no lo hacía esta. Bueno. Vuelvo con los colegas. Ok. Encantado. Encantada. Igualmente. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Es un dos? Es un dos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!